Muy buenas y bienvenidos a una nueva... Una nueva Snippic para el canal Un Snippic de The Battle Cut Gente, sí, a veces no ocupo lentes, no pasa nada Porque lo ocupo cuando tengo las luces encendidas Pero bueno, eso no te importa, tú vienes por el Snippic Así que lo vamos a hacer cortita Bueno, no es un Snippic de actualización como tal del juego, ¿vale? Seguimos en la misma versión del juego Pero hay eventos Y esos eventos, a ver, a veces son interesantes Sobre todo cuando hay cosas nuevas Y hay veces que no Y en este caso es algo bastante nuevo De hecho, Pono sacó dos cosas que son las que más destacan Partiendo por el evento que están viendo en la miniatura Y bueno, a ver, ¿en qué consiste este evento, no? El de Días de Oro O cómo es la traducción específica La traducción específica es... Porque es el The Gold Rush Y eso significa, en español, Fiebre del Oro Bueno, es algo similar, ¿no? Bueno, no importa El punto de esto es que es un desafío Donde van a haber enemigos dorados ¿Quieres saber cómo se conterea a los dorados? Pues simplemente son enemigos de metal ¿Vale? Son los enemigos metálicos de toda la vida Pero esta vez son amarillos, ¿no? Dorados y todo eso Donde por cada nivel que completes Te van a dar recompensas Que pueden ir desde los Lucky Ticket Hasta bastante XP Incluso Ticket Dorados Etcétera, etcétera, etcétera Todo esto va a durar ¿Hasta cuándo, amigo Hans? Pues te digo exactamente Que es hasta el día 16 de mayo ¿Cuándo salió esto? Ayer, 2 ¿Por qué lo estoy grabando hoy día? Pues porque me sale de los huevos Y ya está Eso es todo Para que lo sepan Voy a leer datos específicos de ponos ¿Vale? Que es Que puedes conseguir datos especiales Eso es importante Artículos y paquetes de XP Que es lo que estábamos viendo Cápsulas de la suerte O sea, los Lucky Ticket Y tanto también de las Lucky Ticket normales Como los limitados O sea, los que te dan De estas cápsulas de energía ¿No? Para Gamatoto Así que también viene bien Además de Cápsulas raras y todo O sea, los Ticket dorados Bien Bien, ponos Me gusta esto Porque aparte es una jugabilidad nueva La vamos a traer al canal Para que vean como Consigo algunas mierdas Etcétera, etcétera Y para que vean como se contarea Aunque ya les digo yo Y les se los adelanto Que son como los enemigos metálicos Ahora ¿Qué más? Pues esto es interesante Porque yo no lo había pensado de esta manera Y Los Vajiras ¿Vale? Los gatos Vajiras Que son unos gatos mamadísimos ¿No? Unos caballeros Etcétera, etcétera Caballeros me refiero a De medievales Ya, de con espada Cosa, ¿no? Caballeros de Bueno, se entiende El punto de esto es que Ha salido un bicho nuevo Y es un bicho mamadísimo Es que les voy a dejar una imagen En este momento Lo estarán viendo Se llama Hattori Hanzo ¿Vale? Y Pues bueno, a ver De momento Que yo sepa No tiene Nada En cuanto O sea, tiene alguna habilidad Pero no se ha filtrado aún Salió también El día 2 de mayo Ayer En la noche Por lo tanto No lleva nada Y el evento de Los Vajiras Ya salió Por lo tanto Es un nuevo Uber Super rare O un mega raro Así que Eso es importante Que se une A Bueno, a varios dioses De De la destrucción Y algunos espadas chines Así que Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Porque traen cosas nuevas Battle Cat Hace Hace siempre Lo bueno Siempre se va Como Actualizando mutuamente Y eso es importante Así que nada Gente, este video Lo voy a publicar Después de otro video En el cual Es jugabilidad Por si quieres verlo Y si estás viendo este Y no viste el otro Pues te invito a verlo Y nada Esto es para que disfrutes del juego Para que sepas Todo lo que tienes Tienes Absolutamente Hasta el día 16 O Si El 16 De mayo Para conseguir Todas estas cositas Y además Adelantarte también Que si quieres conseguir Comida de gato Juega El Aunque sea una vez El entrenamiento ¿Vale? El Dogo Cat Porque Por cada mes Se hace una especie De evento Clasificatorio Donde si quedas Más arriba En puntuación Puedes conseguir Más comida de gato Esto es importante Ya Porque si quieres Farmear comida Para gastarla en ticket O gastarla en Dios Cat Etcétera Etcétera Ya sabes Así que nada Toda esta información La tienes De regalos Si quieres saber Algo más Pregúntamelo Directamente En la caja De comentarios Y también Tienes las redes Sociales De ponos En la descripción Nos vemos Adiós Adiós